¿Qué es la manada de Pamplona? La necesidad de una reforma en el Código Penal, ya que una violación es una agresión siempre y sus consecuencias físicas y psicológicas son muy graves e irreversibles. Estamos aquí para apoyar a nuestra hermana de Mandresa, porque no está sola. Nos gustaría leer unas palabras que Roy Galán escribió respecto a la otra manada, la de Pamplona. Pero visto lo visto, son y seguirán siendo palabras muy necesarias. Porque los cuerpos de las mujeres en esta sociedad no pertenecen a las mujeres. Pertenecen a aquellos que son capaces de desplazarnos del lugar y responsabilizar de ese movimiento a las propias mujeres. El clamor del público en las calles y la sentencia de la manada de Pamplona han cambiado para siempre la historia de este país. Esta vez las mujeres no dejaron que una hermana se viera sola. Se puso sobre la mesa la cuestión del consentimiento. De esos lugares en la intimidad en las que tantas y tantas mujeres viven con vulnerabilidad. Porque nadie les enseña a decir que no y sí a complacer. Porque existe la cultura del sexo debido. Porque pueden ser unos desconocidos o tu novio o tu amigo que te lleva a casa. Nada justifica que un hombre viole a una mujer. Ni la actitud, ni la ropa, ni la hora, ni las copas, ni el coqueteo, ni el sitio, ni la ausencia de compañía, ni el silencio. No se puede dar por supuestas las intenciones y aprovechar que tu mejor amiga está desmayada para follártela o quedar con tus colegas para ver. Si te follas a una gorda o como tiene baja autoestima seguro que se deja hacer de todo. Sería interesante que el foco se pusiera en los hombres que violan. Que si este país se denuncia una violación cada cinco horas. Y no son todas las que se denuncian. No son pocos hombres y no es siempre el mismo. Estaría bien que esto se dejara de tratar como algo que sucede esporádicamente. Y que lo hacen monstruos degenerados. Porque así lo único que conseguimos es alejar la idea del agresor en nuestro entorno. Estaría bien que analizáramos qué hay de dañino para las mujeres en nuestra manera de edificar la masculinidad. Y lo que es urgente es lo que pasó en aquel portal y en aquella fábrica abandonada. Y en tantos escenarios más. Que quede integrado dentro de la violencia machista. Que algunos quieren ver camuflada dentro de lo intrafamiliar. A las mujeres las violan porque son mujeres. Porque algunos hombres creen que sus cuerpos son cosas a su disposición. Para marcar el territorio ante otros hombres. Para demostrar el poder. Decía Virginia Woolf. Sí, merezco una primavera. Y no le debo nada a nadie. Las mujeres de este país han sido en las calles esa primavera merecida. Que se han juntado para recordar al mundo. Que sus cuerpos no le deben nada a nadie. El no es no ya ha quedado atrás. Solo sí es sí. Sea de palabra o de acción. Por eso es tan importante la educación afectivo-sexual en la familia y en los colegios. Catorce años. Siete violadores. Date prisa que me toca a mí. No podemos permitir que esto siga pasando. Que las jaurías sigan acechando. Y que el patriarcado lo respalde. No podemos dejar de gritar. Hermana, yo sí te creo. Esperamos no vernos muy a menudo por estas cosas. Gracias. Gracias.